Hola chicos, aquí Maya. Bueno, hoy os voy a enseñar cómo preparar una tarta con mermelada de mora casera. Es el vídeo ese de la mermelada de mora. Uy, perdón. Pues esta es la mermelada de mora. Y para ello primero hay que hacer la pasta brisa. Como voy a hacer dos tartas, voy a doblar ingredientes, pero os digo para hacer una sola tarta de tamaño medio tirando a grandecillo. Para ello necesitaríamos, en vuestro caso, 200 gramos de harina, aquí hay 400, 100 de mantequilla, aquí hay 200, y un huevo, en mi caso dos. Os recuerdo que siempre que trabajéis con las manos en la cocina, de mezclar con las manos o algo, hay que tenerlas aún más limpias de lo que ya las tenéis normalmente cuando cocináis. Si vais a utilizar una superficie de trabajo, como en mi caso voy a utilizar luego el mármol, hay que limpiarlo bien. Yo lo he lavado y está perfectamente higiénico. Porque recordad que si no os lo coméis vosotros, lo va a hacer alguien que mínimamente os importe. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero voy a mezclar la mantequilla y la harina. Y cuando ya lo tenga un poco amalgamado, añadiré los huevos. Pues reconecto cuando vaya a añadir los huevos. Hasta dentro de un momento. Bueno, ya lo tengo todo bastante arremezclado. Perdón, no te he mal pulso, estoy con una sola mano. Ahora voy a añadir los dos huevos. Reconecto cuando lo tenga amasado y esté trabajando sobre el mármol que os he dicho antes. Hasta dentro de un momento. Bueno, ya veis que está la mesa de trabajo hecho un fiasco, porque la he utilizado, he amasado ya con ambas manos y me las he lavado, por cierto. Y ahora voy a meter la bola de pasta brisa en una bolsa, porque no tengo papel transparente film, pero bueno. Y a la nevera. La dejaré ahí un rato y en un rato podré utilizarla. Pues bueno, reconecto cuando vaya a por ella. Hasta dentro de un ratito. Bueno, ya ha pasado un rato. Acabo de sacar ahora la bola de la nevera. Como veis está ya toda la superficie enharinada. Y ahora con ayuda del rodillo, aquí lo tenemos, que se vea bien, voy a extender la masa y a ponerla en los moldes. Pues bueno, ahora reconecto cuando la tenga en los moldes. Hasta dentro de un momento. Bueno, como veis ya he puesto la pasta brisa en ambos moldes. Y ahora voy a añadir la mermelada de mora y poner unas pequeñas decoraciones. Bueno, os reconecto porque necesito de nuevo las dos manos para la mermelada. Hasta dentro de un momento. Bueno, aquí las tenemos. La decoración de encima está hecha con la pasta brisa que ha quedado de hacer las bases. Y la mermelada, pues lo que os he dicho, la casera esa que os comenté que hacíamos mi mamillo. Que tiene que ver con la que compréis en el súper, pues el nombre y poco más. Ahora voy a meterlas al horno. Normalmente cuando se cuece la pasta brisa para hacer, por ejemplo, una tarta de manzana, primero se cuece la pasta brisa con garbanzos encima para que no suba. Como le ponemos la mermelada y las decoraciones, pues eso ya es bastante peso. Pues lo voy a meter al horno y reconecto cuando lo saque. Hasta dentro de un ratito. Han estado al fuego cosa de una media hora, un poquito más. Pero bueno, ya veis el resultado. A que tienen buena pinta. Pues nada, espero que os guste. Si lo probáis, que os salga bien, que os guste el vídeo, que os suscribáis, bla 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 bla. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! Gracias. 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 Gracias.